La agilidad con la que ataca es su principal característica, esa habilidad propia de los motochorros. Tiene 20 años pero su expertisa es la de un avesado delincuente. Ha sido detenido en tres países. Se aprovecha como de la sorpresa y me agarra el celular. No muestra su cara por temor pero lo que cuenta es verídico. El motochorro la acechó, luego cedió el tiempo para girar, volvió lentamente y en el momento preciso atacó. Lo empezamos a seguir con mi papá hasta llegar a la vivienda. Se refiere a este edificio de independencia. Su escape quedó registrado, primero entrando con la misma ropa y moto del robo, luego esperando el ascensor y finalmente subiendo a su departamento. Esa mochila en su espalda lo delató. Un tipo bolso color verde con las señas de Uber Eats, es decir, haciéndose pasar por un repartidor de comida. Siempre andan con casco para que uno no les pueda ver la cara. En su departamento fue capturado Julio César Aterortua de 20 años, venezolano. Era el motochorro que buscaba la sección de investigaciones policiales de la primera comisaría de Santiago. Antes estuvo detenido en Venezuela y también Perú. Tiene una orden de detención por el delito de robo por sorpresa. Ya van a ser ocupados de garantía y en este momento usted está detenido. Que ya había cumplido o tenía una pena por el mismo delito, por lo tanto el de hoy vino a ser detenido y posteriormente allanado su domicilio donde hemos encontrado algunas especies, también productos de otros ilícitos. Operaba principalmente en Santiago, Niuñoa y Las Condes. Se le incautaron seis teléfonos, algunos con encargo por robo, también dinero en efectivo, relojes de lujo, el casco, la motocicleta y la mochila de reparto. Operaba solo otras veces en conjunto con otros sujetos que ya se encuentran detenidos, también cumpliendo condenas por los mismos delitos. Tenemos víctimas que dan testimonio que han sido arrastradas por la vereda, digamos, por estos sujetos. La investigación es un arista del caso Sargento Yañez. Usan el mismo modus operandi que los motochorros que en la persecución propiciaron su muerte. El tiempo que llevan en Chile es similar y son de la misma nacionalidad. Esta investigación lleva aproximadamente cuatro meses. Se incrementa este tipo de delitos a raíz del lamentable fallecimiento del Sargento de la Primera Comisaría. También fue detenida Brenzi del Valle por receptación. Tenía uno de los teléfonos robados. Julio César será formalizado este viernes por el delito de robo con sorpresa. Arriesga hasta cinco años de cárcel.